Bueno, Gunón, buenos días. Tres cosas, tres apuntes y luego ya las preguntas que queráis hacer. Primero, la noticia del día es que tenemos un acuerdo en el seno del Gobierno para los presupuestos y que esto es uno de los presupuestos que refuerzan todo aquello que hemos venido haciendo y diciendo en los últimos tiempos, porque primero son una nueva muestra de la estabilidad de este Gobierno. Había mucho agorero que decía otras cosas, pero es un Gobierno que por tercera vez saca los presupuestos de su seno en tiempo y forma. Esto no era normal en la época de Mariano Rajoy. Este Gobierno, desde su estabilidad, negociando como tiene que hacer un Gobierno de coalición, por tercera vez consecutiva saca en tiempo y forma unos presupuestos. Son unos presupuestos para proteger a la ciudadanía. Contienen el mayor gasto social de la historia de nuestro país. Garantizan el poder adquisitivo de los pensionistas. Mejoran las condiciones laborales, salariales de los empleados públicos. En la sanidad, especialmente en la atención primaria, en la educación, en las becas, en la dependencia. Hay partidas que van a subir no solo en estos presupuestos, sino que hay un compromiso de que sigan subiendo en presupuestos posteriores. Son presupuestos que, además de proteger, también sirven para ayudar a la economía productiva. Para que esa economía productiva, las pymes, las empresas, los autónomos sigan siendo capaces de generar empleo, riqueza y oportunidades en nuestro país. Y son unos presupuestos también para transformar el país porque incorporan fondos del plan de recuperación, transformación y resiliencia para avanzar en un modelo de país más verde, más digital, más productivo. Es decir, son los presupuestos de la igualdad, de la cohesión territorial y de la cohesión social, de la transición ecológica y de la revolución digital y del impulso a la economía. Es decir, los presupuestos que refuerzan, como decía al principio, todo aquello que este gobierno ha venido poniendo en marcha en los últimos tiempos. La segunda cuestión es que, por primera vez, un presidente del gobierno pide comparecer a petición propia en las dos cámaras de manera casi simultánea. Y esto lo que demuestra es la vocación abierta y radicalmente democrática del presidente del gobierno de Pedro Sánchez. Que, además, se muestra convencido de las políticas que se están poniendo en marcha por parte del gobierno, que son las que necesita la ciudadanía de este país, que es el gobierno de la gente, y así son valoradas por los ciudadanos y ciudadanas, que de manera muy mayoritaria apoyan todas estas medidas. Y el presidente quiere venir a explicarlas con detalle porque las cosas no caen del cielo. Todas esas medidas existen porque hay un gobierno y porque hay un presidente que lideran las respuestas a la crisis en estos momentos. Y, además, también quiere contrastar esas medidas con otras alternativas posibles, si es que existen, más allá de bajar los impuestos a los ricos. Es decir, explicar lo que estamos haciendo con detalle, explicar todo aquello que la ciudadanía está valorando de manera muy positiva y contrastarla con otras alternativas, si es que las hay, porque a estas alturas dudamos mucho que las haya. Y la tercera cuestión que quería comentar sigue siendo la fiscalidad, porque la fiscalidad es el gran debate que hay que hacer en serio porque es el debate del país que queremos. Es el debate sobre cómo construimos el país que nos gustaría tener. La derecha no suele decir, como tenemos una fiscalidad que nos llega hasta aquí, queremos un país hasta aquí. No, nosotros ambicionamos un país mejor, con mejores servicios públicos, con mejor estado del bienestar. Y buscaremos la fórmula para que la economía crezca y, además, a través de la fiscalidad tengamos recursos para construir ese país. Y, además, la fiscalidad es la gran herramienta para luchar contra la desigualdad, porque es la que permite hacer políticas no de igualdad, sino de equidad, que son las que permiten avanzar en esa lucha. Porque la fiscalidad, porque la fiscalidad permite, con los recursos obtenidos, redistribuirlos de manera justa, para que tengan más quien más necesitan. Y la fiscalidad permite también repartir las cargas, los esfuerzos, los sacrificios de manera justa. Y hemos visto la enorme diferencia que existe entre unos y otros. La enorme diferencia que existe entre lo que propone el Partido Popular y lo que propone el Partido Socialista. El Partido Popular redistribuye los recursos para que tengan más los que ya tienen más y se opone a todo aquello que hace el Gobierno para que reciba más quien más necesita. Y da igual que sean becas, que sea la subida de las pensiones, que sean los transportes gratuitos, que sea la bajada del IVA, de la luz y del gas, todo en contra por parte del Partido Popular. Y el PP reparte las cargas para que siempre caigan en las mismas espaldas. Porque se opone a lo que hace el Gobierno cuando pone en marcha medidas para que las grandes fortunas, los que más tienen este país, las grandes corporaciones, aporten a la cuota de solidaridad lo que le corresponde en estos tiempos difíciles. Mientras el Gobierno alivia las rentas más bajas. Es decir, esta es la manifestación clara de cómo el Partido Popular y la derecha hacen política exclusivamente para ricos. Y el Partido Socialista, el Gobierno progresista, hace política para todos los demás. Y esta tontería que he oído estos días de que nosotros queremos acabar con los ricos y ellos acabar con los pobres, espero que no quieran acabar con los pobres, sino con la pobreza, por cierto. No creo yo que porque las grandes fortunas paguen un impuesto temporal en medio de una crisis se acabe en este país con los ricos y lo que se acaba con la pobreza, por lo menos combate la pobreza, son todas esas medidas que ha adoptado este Gobierno para ayudar a la gente más vulnerable, todas esas medidas a las que el Partido Popular y la derecha han votado en contra. Por lo tanto, queda muy clara cuál es la posición de cada uno en esta batalla, diré, que es radicalmente ideológica. Y ahora... Buenos días.